Y ahora los zapatos Las bonitas oabitas Están vindo por ahí Viva grande, multidão Além do mar Eles vão nos matar Eu vou descer Eu vou orar Pois eu sei que O Deus do céu Pedindo a Deus Que viesse os livrar Que viesse os livrar Que viesse os livrar Y de manhã, bien cedo, levantaron-se y ordenaron los cantores que volván. La majestad suda, colóquen los da frente, pues esta estrategia ahora es diferente. La majestad suda, colóquen los da frente, pues esta estrategia ahora es diferente. La majestad suda, colóquen los da frente, pues esta estrategia ahora es diferente. La majestad suda, colóquen los da frente, pues esta estrategia ahora es diferente. La majestad suda, colóquen los da frente, pues esta estrategia ahora es diferente. La majestad suda, colóquen los da frente, pues esta estrategia ahora es diferente. La majestad suda, colóquen los da frente, pues esta estrategia ahora es diferente. La majestad suda, colóquen los da frente, pues esta estrategia ahora es diferente. La majestad suda, colóquen los da frente, pues esta estrategia ahora es diferente. La majestad suda, colóquen los da frente. La majestad suda, colóquen los da frente, pues esta estrategia ahora es diferente. La majestad suda, colóquen los da frente, pues esta estrategia ahora es diferente.